Por otro lado, para mañana está fuera de conocer en el Pleno la donación que el Congreso haría de 50 millones de quetzales para los damnificados a causa del terremoto. Luego de que haya quedado fuera de la agenda, esto dependerá de la buena voluntad de los jefes de bloque, explica el diputado oficialista Valentín Gramajo. Este día se sacó de agenda el día martes pasado, y a ver qué discutió con Junta Directiva de nuevo, para ver si están de acuerdo o no. No creo que en este momento, porque no se han reunido para eso, será hasta después de que busquen el consenso de Junta Directiva que les podrá aprobar. Nosotros lo que teníamos la intención era dar ese dinero para que fuera lo más ágil posible para la gente que está necesitada. ¿Cuál de las dos ideas será la que sea más rápida, si se va a hacer, la que sea más viable?